El Ministerio de Gobierno, a través del sistema penitenciario, ofreció un recorrido a los medios de comunicación en el Centro Penitenciario La Gran Joya, que iniciará la primera fase de ocupación el próximo viernes de manera progresiva, por seis meses hasta llegar al 90% de su capacidad. El Centro Penitenciario tiene capacidad para 5.500 privados de libertad y se construyó por un monto de 170 millones de dólares en el gobierno pasado. Las autoridades alegaron que a pesar de su entrega oficial hace un año, su ocupación es un gran reto, ya que no cuentan con los mil custodios necesarios para la protección efectiva y que solo a nivel nacional operan 770 custodios. No es fácil poblarlo y no es fácil poblarlo porque prácticamente estamos mudando un pueblo. Así que imagínense trasladar todo un pueblo a nuevas facilidades, pero de personas que revisten de peligrosidad en muchos casos y en donde en ese tránsito pudieran darse evasiones y otro tipo de situaciones. La cárcel de La Gran Joya cuenta con cinco sectores con distintos niveles de seguridad mínima, media, máxima y extrema. Y a diferencia de otros centros penitenciarios, cuenta con instalaciones integradas, cocina, lavandería, clínica, canchas deportivas, panadería y áreas de visitas. Dentro de cada sector, las personas privadas de libertad no se van a tener que estar movilizando en carros, en transportes, con policías para ir a la clínica, para ir a algún área deportiva, para ir a sus visitas conyugales, sino que todo es autocontenido en el mismo centro, lo cual obviamente facilita la seguridad y el control. Para las autoridades, el traslado de los reos a La Gran Joya solucionará en gran parte el hacinamiento en el país, que es uno de los primeros en la región, solo por debajo de El Salvador y Cuba. El hacinamiento en las cárceles de Panamá se encuentra alrededor del 380%, lo que representa un déficit de espacios para 10.000 reos. Hoy en día estamos trabajando en lo que la administración anterior no previó, porque la construcción de este centro debió haber ido de la mano con el fortalecimiento de la academia penitenciaria. Las autoridades expresaron que existe resistencia por un gran número de privados de libertad que no quieren ser trasladados a La Nueva Joya, ya que no tendrían los mismos beneficios como estar agrupados por bandas, poseer artefactos eléctricos como celulares, computadores y ciertos privilegios del que gozan actualmente a pesar del hacinamiento. Las autoridades señalaron que el centro penitenciario La Nueva Joya tendrá una fase de ocupación de seis meses hasta completar el 90%. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.